Música Cuidado por la cocina, cuidado por la cocina Se quema tu delancha, se quema tu delancha Si no vienen los bomberos, si no vienen los bomberos Se quema tu principal, se quema tu principal Para que yo me vendría, para que yo me vendría De mi tierra para acá, de mi tierra para acá A alegrar tierras a penas, alegrar tierras a penas Mi tierra como es barra, mi tierra como es barra Para que yo me vendría, para que yo me vendría De mi tierra para acá, de mi tierra para acá A alegrar tierras a penas, alegrar tierras a penas Mi tierra como es barra, mi tierra como es barra Me gusta la chicha en vaso y en copa la quiero más Porque esa copa me gusta, no puedo olvidar jamás Me gusta la chicha en vaso y en copa la quiero más Porque esa copa me gusta, no puedo olvidar jamás Me gusta la chicha en vaso y en copa la quiero más Me gusta la chicha en vaso y en copa la quiero más Esa copa me gusta, no puedo olvidar jamás ¡Vamos, la chiquita! ¡Vamos, la chiquita! ¡Eita la tía roja!